Uy, no sé, siento un magnetismo acá, che, muy loco, siento como que la cámara me tira hacia adelante, no sé, está loco, siento una energía particular, posta. Buenas, 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 gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, tanto como yo, porque miren el lugar hermoso en el que estoy. La verdad que es hermoso empezar el día así, con el sonido del agua, cuando nos mates, es como que te conecta un poco más con la naturaleza, ¿no? A diferencia de que en la ciudad, que por ejemplo siento que a veces se me quema el bocho y la cabeza. Estamos en Pallogasta, descansamos hermoso y sabroso anoche, y hoy empezamos el día con todas las pilas, para una nueva sección de la sección gastronomía. Ahora vamos a probar algunas comidas acá en Cachi, y vamos a estar explorando un poco el pueblo, la idea es ver si conocemos el ovnipuerto, el famoso ovnipuerto, así que vamos a ver qué pinta pues. Allá hay una cruz y hay un caminito, que me imagino que debe haber una panorámica bastante piola, que ahí Fado quedó medio bastante manija, quiere subirla, pero no se anima, así que... No, tiene que cruzar este riego que está como bastante caudaloso y el agua debe estar heladísima, y bueno, nada. Lo dejamos pendiente para un próximo viaje, si les gustaría que hagamos, dejen un comentario, un me gusta, y suscríbanse, y gestionamos de vuelta otro viajecito. Esta es la hostería municipal de Pallogasta, miren está súper bonita, tiene hasta pileta para el verano. Súper cómodo, amigos, la verdad, que la pieza estaba calentita, muchas colchas, porque anoche hizo bastante frío y ahora está medio fresco también. Acá me tocó dormir a mí, miren la pieza, hermosa, súper acogedora, las camas bien cómodas también. El bañito, mucho, muy importante, con duchita y agua caliente, hermoso detalle. Pero el mejor detalle de todos es que hay bidet, gente, vamos, eso no se ve en todos los hostales. Tienes tu mesita, tenés tu placarcito, ya estamos haciendo el check out. Así que, este vendría a ser como el comedor. Anoche le comimos unos sanguchitos y unos lomitos a 150 pesos, gente, con papas fritas, la verdad que es un regalo, eh. Ah, y me olvida, el lugar también tiene wifi, así que eso, un golas. Miren, este es como un anfiteatro que está al frente de la hostería donde paramos anoche. Está muy bonito, tiene unos murales, hermosos la verdad. Les cuento que la mayoría de las casitas acá en Payogastas son de adobe, barro y piedra. Increíble, son casitas especiales para ser fresquitas en verano y poder conservarlas calentitas durante el invierno. El material es ese, barro, arcilla, paja y piedras. Dicen que dicen que Payogasta significa pueblo blanco, ya que Payo significaría blanco y gasta pueblo. Palabra que significa pueblo no en quechua, sino en cacán, que era la lengua que hablaban los nativos de aquí, en la etapa preincaica. Por eso hay pueblos que se llaman Payogasta, Ninogasta, Antofagasta, incluso Angastaco, que es uno de los pueblos más bonitos de Salta, la verdad, y que espero ir pronto. Es increíble la cantidad de pimientos que se secan al sol en estas latitudes que es especial para eso, para hacer condimentos. Es una de las actividades productivas principales de acá. La otra actividad. Toda la musiquita Esas imágenes fueron para mostrar que nos trasladamos desde Payogasta hasta Cachi, aproximadamente unos 12 kilómetros. Cachi se encuentra en el sector norte de los valles calchaquíes, en la parte alta de los valles, al pie del nevado de Cachi. Creo que se encuentra en el kilómetro 4500 aproximadamente de la ruta nacional 40, esa mítica ruta que une la Patagonia con la puna jujeña, atravesando toda la Argentina. Así como decía que Payogasta significaba pueblo blanco, según el Cacán significaría piedra del silencio, ya que Cac sería piedra y Chi silencio. La verdad que el clima en Cachi es hermoso, todo el año hay sol, en verano hace mucho calorcito. La plaza, hermosa, súper cuidadita, muy verde, muchas florcitas. Al frente de la plaza central se encuentra la iglesia de Cachi, que se empezó a edificar en el siglo XVI, obviamente desde adobe. Pero lo que es muy curioso, por ejemplo las vigas, el altar, los confesionarios, están realizados con madera de cardón, esos cactus gigantes que vieron en el video anterior. La arquitectura, en la parte excéntrica del pueblo, es de estilo colonial español, con casas de adobe, pintadas de blanco, amarillo. Y las callecitas de piedra, la verdad que le dan un encanto único y lo hacen un pueblo mágico. Y ahora hicimos una parada obligatoria para un micro segmento de la sección de cementerios de Salta, que me gustaría activar en algún momento. Pero miren el lugar en el que está este cementerio. Es alucinante. Hay una particularidad con los cementerios de los pueblitos del norte, que siempre quedan en los puntos más altos de los mismos. Y acá sí estamos a una altura considerable. Ahora estamos yendo a uno de los puntos turísticos más populares de acá de Cachi, que es el famoso OVNIPUERTO. Que no me acuerdo muy bien el nombre del chabón, pero es un suizo el que lo hizo, que supuestamente el loco piensa que acá hay como portales interdimensionales o una cosa así. Donde sí, bueno, se ven muchos OVNIs y naves. Ya estamos en la zona del OVNIPUERTO. El tema es que si lo ves desde abajo, o sea, caminando... Uy, una banda de cactus. No se ve, o sea, es como que se ven piedras amontonadas. Algunas blancas, de otros colores. Entonces la idea para verlo bien, a falta de dron, que... Ah, qué lindo sería tener un dron, amigo. Tenemos que subir hasta allá, que se lo ve empinado. No sé qué onda, pero como queremos tener una buena vista del OVNIPUERTO, ya que a mucha gente le interesa. Vamos para allá. Una subida así de empinada, 3.300 metros sobre el nivel del mar. Destaca el aliento a cualquiera. Uff, ¿cómo la lleva, Fadito? Pienso menos, agitado, agitado, ¿no, Gallardo? ¿Qué onda el profesor de Educación Física que quiere dar clase en la puna? ¿Ya está cansado? Mierdita. Igual ya trepamos una banda, boludo. Mirá dónde está el auto allá. Un puntito. Miren el remolino que se armó justo donde dejamos el auto. Qué limado. Ahora vamos a hacer un descansito acá porque la falta de aire se complica. Pero miren, miren qué lindo el paisaje, pues. Increíble el paisaje, ¿verdad? Yeah. Allá está el OVNIPUERTO. Se llega a ver, es como una estrella. Un centro vacío y muchas, ¿cómo se diría? Muchos rayos, una cosa así, ¿no? Y hasta acá no vamos a llegar porque miren, cada vez se está poniendo más empinado esto y se suelta muy rápido la piedra. Entonces, si por ejemplo llegas a patinar desde acá, no te para nadie hasta abajo. Entonces, prudencia ante todo, ¿no? Ya somos gente grande. Y tenemos que llegar sanos y salvos hoy a Salta. Acá estoy llegando a lo que vendría a ser el OVNIPUERTO desde Tierra. Miren la precisión con la que están hechas cada uno de los rayos de alguna forma, ¿no? Uy, no sé, siento un magnetismo acá, che. Muy loco, siento como que la cámara me tira hacia adelante, no sé, está loco. Siento una energía particular, posta. Wow. Hay mucho estudio acá para hacer esto, ¿eh? No es que trazas así nomás. A lo mejor mucho conocimiento matemático. Y acá la piedra, el centro, es dorada, miren gente. No parece pintada, parece así como natural. En este maravilloso lugar se cuenta que efectivamente se ven naves, se ven luces. Siempre que le preguntes a algún lugareño si vio algo, te van a decir que sí, con total naturalidad. Igual ahora la idea era como tratar de evitar todo tipo de contacto con lugareños. Uy, igual ustedes saben que a mí me encantan los testimonios de la gente. Pero bueno, ahora en este contexto, hay que tener paciencia para eso. Y ahora sí, gente, por fin llegamos al momento del bajón. Resulta que estaba en la plaza renegando con el secretario de turismo para ver si podíamos hacer algo. Y no me dio ni bola. Y justo me vio Ariel, que es el dueño de Ashpamanta, un barcito de Cachi. Y amablemente me dijo, mirá, te estaba escuchando que querías probar algo regional. Yo te preparo una pizza 100% cacheña. Así que nos invitó al barcito, fuimos a conocerlo. Hermoso. Probamos una cervecita artesanal que se hace en el lugar. Muy, muy interesante. Le agradecemos una banda, Ariel. Te pusiste la 10, bien ahí. Esa es la que va. Miren, gente, lo que es la pizza cacheña. Quesito de cabra, tomate deshidratado, aceitunitas negras. Ay, no, qué rico. Ah, y albahaca, lo más importante es la albahaca. ¿Cómo la ves, amigos? Salud, Ariel. Salud, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que se ha presionado antes de esto. Y ahora yo estoy portando una IPA y vos una... Una Braum. Una Braum. Bueno, salud. Salud. Ay, comamos la IPA, boludo. Me encanta, me encanta. ¿Te gustó? Está bueno. Sí, sí, sí. Vamos a probar otra. Esta en particular no está tan amarga como suele ser, como una IPA intensa, pero, no sé, tiene todo el sabor de IPA. Así es como más suave, pues, ¿eh? Sí, no la sacamos tan amarga. Bueno, yo voy a proceder a la... a la cantación o degustación. Es una palabra, gente. La verdad es que tiene toda la pinta esta quesita. Vamos a ver qué onda. Mi tomate deshidratado es mi golosina preferida. Sí. Impresionante. ¿Qué tal el quesito, cabrón? Me parece que no voy a poder hablar mucho en este video. Bien, bien. Eso es bueno. Está increíble, boludo. Increíble. Muy bueno. 10 puntos, gente. Bueno, contame, Ariel, ¿hace cuánto que estabas con Ashpamanta? 15 años. 15 años de Ashpamanta. De Ashpamanta. Pero, o sea, me imagino que debe haber sido como durísimo. Por la incertidumbre también, ¿no? O sea, como que veníamos una normalidad, de que acá en el pueblo siempre había turismo y de repente de un día para el otro, nada. Sí. Y además turismo internacional. Claro. Y fue lo primero que se cortó. Y en los primeros días fue muy difícil porque seguía veniendo el turismo y encima uno veía que venía el virus de Europa. Y yo estaba trabajando con todos los italianos, franceses, ¿viste? Y era... Se ponía persecuosa. Fue difícil. Acá en Salta estamos ya hace un mes con el turismo interno habilitado. ¿Vos solo estás a cargo del lugar? Bueno, es todo un tema también. Por todo esto que se frenó totalmente el trabajo, lamentablemente la gente que me ayudaba no... No puedo seguirle dando trabajo porque estamos... O sea, no fundimos. Y estamos, gracias a la ayuda de distintas personas, la donna de esta casa que me alquila, que es muy generosa y me está aguantando con los alquileres y un montón de cosas, seguimos adelante. Y entonces, para trabajarlo solo, más relajado, armamos una pizzería y cervecería. Como también hago la cerveza artesanal, bueno, se me ocurrió, digo, bueno, saco muy buena pizza, cerveza, cerveza pizza, pizzería y cervecería artesanal. ¿Hace cuánto haces cerveza artesanal? Empecé hace tres años y medio, más o menos. Como te contaba, empecé de muchos años antes, me enseñó Thor, mirá el nombre que tiene, Thor, noruego. ¿Un rayo? Y él me enseñó a hacer cerveza. ¿Se puede decir entonces que es una cerveza 100% cacheña? Sí. De una. Sí, sí, de elaboración y por agua. El ingrediente más importante es el agua y es de aquí. En el caso de la cerveza de trigo hicimos algunas maltas de trigo de aquí también porque antiguamente los cultivos del Valle Cachaquí eran trigo y cebada. Eran los cultivos más importantes, después vino el tomate, el pimentón y todo eso, pero era muy común ver sembradíos de trigo o de cebada. Bueno, qué buen dato eso. Entonces estaría buenísimo también que esta cervecita vaya a la ciudad, digamos, sería como buenísimo. Exacto. Al no poder laburar bien con el turismo acá, lo que hicimos fue llevar este proyecto desde la tierra, que es el nombre de Aspamanta en castellano. Entonces le pusimos desde la tierra y empezamos a sacar quesos vegetales, fermentos, escabeches y bueno, eso. Como alternativa a la crisis. Como un proyecto que teníamos ahí parado, que como también yo siento que hay que ver las cosas positivas de este quilombo de la pandemia. Que por ahí te hace parar y virar hacia otro lado, que vos por ahí no te dabas cuenta que tenías que ir o querías ir pero no podías. Entonces bueno, tomando lo positivo, ahora se activa este proyecto desde la tierra, que sí tiene Instagram. Mira, te quería regalar esta cerveza Pulares, IPA, una IPA como me gusta, junto con un escabeche de berenjena, de té de la tierra, que grande, gracias. Por ahí te lo podés en alguna excursión, esto es la felicidad para mí, te juro que es como, así se me hace feliz gente. Ah, que bien, gracias, gracias, la verdad, buena onda. La berenjena fue lo primero que hice para arrancar en la carrera gastronómica, berenjena y vendía en Buenos Aires, la salí a vender por los locales, pan casero y así arranqué. Un primero de agosto, de total casualidad, mi proyecto nace un primero de agosto y acá estamos 15 años después. Es simbólico el primero de agosto, claro, el día de la pacha, gente. Y todo llega a su fin, nos vamos a saltar gente. Y pintó el control, así que espero que les haya agradado el video. No olviden dejar un me gusta, un comentario y suscribirse. Y nos veremos prontito con un nuevo video. Adiós.